La verdad estoy re contenta, me encantó, me encantó la carrera, me encantó el lugar y la organización. Nos metimos en el agua, corrimos, me caí. Tuve un accidente hace nueve meses y acá estamos para correr la maratón. Invitarlo a que se sumen a estas actividades, que está buenísimo y nunca creer que no se puede, siempre salir a buscar los objetivos de cada uno. Trabajamos mucho con todos nuestros cadetes para poder abrir la escuela a la familia de ellos, a los cadetes, a pasar un día distinto.